Hola, yo soy Isabel Cuadros, directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, una organización pionera en Colombia en trabajar en la prevención y la intervención del maltrato infantil y el abuso sexual de los niños y las niñas. Lo invito, si usted es un colombiano en el exterior, a apoyarnos para seguir capacitando a los profesionales en Colombia. Entre todos, tenemos que disminuir la violencia contra los niños. Puede hacer su donación en nuestra página web.